Que viva la fiesta, la que hoy celebramos Que viva la fiesta, la que hoy celebramos Con mis compadritos, que alegres estamos Con mis compadritos, que alegres estamos Con mis compadritos, que alegres estamos Que viva la fiesta, pasen las copitas También la chichita, le haremos chumar A mi comadrita Pasen las copitas, también la chichita Le haremos chumar A mi comadrita La chichita, la chichita, la chichita Señor y Dios nuestro Que elegiste el agua como fuente de vida Bendice y santifica este agua Que vamos a utilizar con fe Para implorar tu bendición Sobre este establecimiento Que vamos a poner al servicio De nuestras mujeres y de nuestra comunidad Y bendecir e implorar las gracias En favor de todas las mujeres aquí presentes De las autoridades Y de cuantas personas a lo largo de la historia Estén beneficiándose de este lugar De esta escuela de aprendizaje y formación De la paz de la mujer Santifica a todas estas mujeres Aquí presentes Bendice ya desde ahora Y santifica A todas aquellas personas Que han gestionado Este lugar De encuentro Porque yo quiero que esta casa de la mujer Sea realmente Un centro de encuentro De fraternidad De amistad De solidaridad De trabajo y de progreso Entonces venga para acá Señor alcalde Por favor Y también Que representan A los jóvenes A las mentes Que Que tienen que traer mucho amor A este lugar Mucho compromiso Y mucho progreso Por favor Esta primera dama Perdón Actual La que tiene una gran responsabilidad Con la gestora social De sacar esta casa Adelante Muy bien Muy bien Esta casa Que está hecha Con mucho amor Y que aún le faltan También Un recorrido Para que quede Como debe quedar Al final Es la casa de ustedes De todas las santiagueñas Y de todas las mujeres Del Cibundón Para ustedes Es esta casa Para sus hombres Para sus hijos Porque esta casa No solo debe generar Emprendimiento Capacitación Formación Sino también Una actividad cultural Una actividad Que nos una Una actividad Que permita Que en este pueblo También haya Otros espacios De recreación Y aprovecho este espacio Para decirles a ustedes Que son promotores Y gestores De que esta obra Se haya hecho Que la tarea Aún está en camino Y como esta tarea Aún está en camino Este es el empalme Para que la casa Alonso De que la casa Alonso declara Como presidente De las Odamas De el apoyo Internacional De Francia De Europa En fin Se logre Que nuestro municipio Las mujeres Avancen En su proceso De emprendimiento Crean Crean Queridos habitantes De Santiago Que los llevo En el fondo De mi corazón Y que luché Esta casa De la mujer Para que se venga Santiago Conté con personas Muy justas Como la doctora Marta Alonso También con La doctora Ruby Maturana Que ella me ayudó Bastante Y se sentía Orgullosa También de que La casa De la mujer Esté en Santiago Con Putumayo Esté en el momento De las que quedamos Solas Por el conflicto armado Andando por la ladrera Te busco Solita Levando mis ilusiones Me marcho Solita Porque la de tu partida Me siento Solita Por el tanto Con esa amargura Solita 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 ¡Viva la que se mueva! 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 Y con tu solito es tu muerte que te gustaron. Y con tu solito es tu muerte que te gustaron. Y ahora mi mamita te deje en el deseo. Y ahora mi mamita te deje en el deseo. Para que los niños y niñas se acaben el piso. Para que los niños y niñas se acaben el piso. Agradecemos mucho a doctora Marta, toda su delegación. Gracias.